Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos vendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Un símbolo de paz, alumbrará el vivir, de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de matarse, este canto de buena voluntad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y el Salvador. Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá. Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá. Son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad. Un símbolo de paz, alumbrará el vivir, de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de matarse, este canto de buena voluntad. Argentina, Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y el Salvador. Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá. Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá. Son hermanos soberanos de la libertad. 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 ¡Mira!